¿Si Neymar ficha por el Barça al final es un fracaso del Madrid? Hombre, el Madrid lo ha pretendido, obviamente, ha mandado al médico para hacer el reconocimiento médico. Y al abogado. Y al abogado para hacer el contrato. Por lo tanto, si no sale algo que daba hasta en hecho, has fracasado. Y hicimos un papel, porque incluso aquí José Antonio Luque en Punto Pelota contó, y contó con pelos y señales, que había un protocolo de... Pero vale para nada eso, ¿no? No, porque si tú firmas, si un futbolista firma tal y al final se va, aquí alguien ha fallado. O alguien ha fallado, o otros han estado más listos porque tienen más contactos en Brasil. Yo no creo que... Quiero ver que vaya el Barça todavía. Yo creo que el Madrid todavía tiene sus opciones. No, no, no tiene ninguna opción. Pero creo que el Madrid todavía tiene sus opciones. Pero la voluntad del jugador está clara. El jugador no sabe ni lo que quiere. ¿Quién sabe? El jugador es una marioneta en mano de su padre y de unas cuantas empresas. Y el jugador no sabe lo que quiere. ¿A quién tienes que tocar? Yo no creo que el Madrid haya fracasado y me alegro que se vaya al Barça o al Manchester. Pero no se dice con despecho. No se dice con despecho. No es verdad. Si lo ficha otro equipo ya no vale. Analiza. Si lo ficha otro equipo ya no vale. ¿Silva es bueno o no? No, sí. ¿Silva es bueno y Silva no vale? Pero a ver, hay una diferencia. ¿Neymar es bueno? Pero Lobo, hay una diferencia de Neymar con otros jugadores brasileños. Brasil ahora mismo es un país súper emergente y él no necesita salir. Y se está riendo de todos en Europa porque allí se lleva una millonada. ¿De todos? Y ahora mismo, sí. A mí me parece que el jugador es una gran marioneta en manos de su padre. Que hoy le gusta al Barça, mañana le gusta al Madrid. Bueno, pero es bueno o es malo. Y te deja querer. Es bueno o es malo. Es un fracaso o no. Ya lo veremos. Lo quería firmar el Madrid, sí o no. Yo he visto a Robinho y no le gustó. Lo quería firmar el Madrid, sí o no. Sí, por supuesto. Y cuando el Madrid quiere firmar a un futbolista y no consigue firmarlo. A mí no me parece un fracaso. A mí no me parece un fracaso. Si él no ha querido venir, otra cosa, mariposa. Estás diciendo lo mismo que yo te estoy diciendo. Lo que tenía que hacer para fichar. Pero Paco, piensa una cosa. La voluntad del jugador es exactamente la que está diciendo. Sí, pero la voluntad del jugador es una cosa. Claro, el Madrid, si no le ficha, no ha hecho lo que tenía que hacer o lo ha hecho muy mal. Sí, no ha hecho todos los deberes. Hasta lo ilegal. Aquí el Barça gana. Ha cometido hasta una ilegalidad, que es firmar un precontrato cuando no se puede firmarlo. O sea, fíjate si ha ido lejos, lo que no puede hacer el Madrid es influir en la persona de ese chico. Si este chico ahora firma una cosa y mañana firma otra, pues en eso no puede hacer nada. Porque legalmente el Madrid no puede hacer nada. Pero Petón dice que no es una ilegalidad. O sea, que el Madrid le han traicionado. Claro, lo han traicionado. Claro que lo han traicionado, punto. El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer para ficharlo. Si este chico, después de firmar, entre comillas, un precontrato con el Real Madrid, se desdice y decide quedarse en Brasil y ahora firmar por el Barcelona, pues bueno, es lo que le pasó al Barcelona con Figo. Y eso no fue una mala gestión. No, 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 el Figo ficha, no, digo cuando ficha por la Juventus de Turín. El señor Figo ficha por la Juventus de Turín. Después se desdice y ficha por el Barcelona. ¿Fue una mala gestión de la Juventus? No. ¿Fue una buena gestión del Barcelona? Pues tampoco. Es que ese señor incumplió una palabra. Fue un fracaso de la Juve. El señor Figo incumplió una palabra. Aquí no solo estaba el chaval, estaba el chaval, el padre, el representante y el club. Y el club cumplió. Cuatro. Cuatro. Y el presidente de Brasil. Pero es que tú fíjate en todas las circunstancias que se dan con todos esos actuantes que dices que había, efectivamente. El jugador, el jugador firma un documento con el Real Madrid. Vamos, firma un contrato por cinco temporadas. José Antonio. Hay firma. Pero escucha. Existe. Bien, bien, bien. ¿Es el jugador o es alguien el nombre del jugador? Es el futbolista. El jugador. Neymar firma un contrato. Ilegal, pero un contrato. Con el presidente del Santos, otro de los actuantes. El Madrid llega a un acuerdo por 53 millones de euros. De palabra, pero llega a un acuerdo. Después de la selección, está el traspaso por 53 kilos. Con el padre, por la comisión de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es un fracaso. Yo creo que sí que es un fracaso. Desde luego, algo ha hecho mal el Madrid o algo ha faltado que haga el Madrid. Si es que al final Neymar acaba siendo... Se ha hablado hasta un niño con el jugador. Aquí ha habido nada. Si este verano habrá estado jugador. Pero algo tiene que haber faltado. Aquí, el mejor jugador que va a ser el mejor del mundo en dos años, era pretendido por Madrid-Barça. Exacto. Pues el que se lo lleve, gana, y el que no, pierde. Y ya está. No, eso también lo dirá el tiempo. No, Josep. El que gane o pierde, lo dirá el tiempo. No, no. Porque a lo mejor lo que ahora pensamos es que ha ganado mucho el Barcelona. ¿Tú crees que irá al Madrid? A lo mejor pierde. No te lo crees, Ciro, que irá al Madrid, Neymar. No te lo crees, que irá al Madrid. No, 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 digo que vamos a ver quién gana, que estamos hablando de que este jugador es un jugador con una proyección impresionante, pero de esos también hemos visto muchos... No, 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 que gana o pierde eso. No, no, Josep, perdona. La segunda parte es el rendimiento. Por eso, Josep, lo que creo yo que no puede ser, o si es, porque se está viendo que es en muchos sitios, es que si el jugador ficha por el Madrid, en Madrid se dice, en general, qué grande es, mal. Y lo del Barcelona dice, tomadura de cresta, como dice Damián. Si ficha por el Barça, la prensa catana dice, el nuevo Pelé, el nuevo Messi. Y lo del Madrid dice, que se vaya con mento fresco. Esto es una tomadura de cresta, aquí y allí. ¿Qué es el objetivo? ¿Estás tú? Soy subjetivamente objetivo, Ciro. Para ser la balanza, el equilibrio de la balanza entre los de Barcelona y Madrid. Estás tú y sales. El espectador es listo. Y si es bueno el Barça, es bueno el Barça. Y si es malo el Barça, es malo el Barça. Mira si es lista la gente, que yo tengo 60.000 de tuiteros y tú tienes 20.000. Fíjate si son listos. Enhorabuena, yo creo que toda la operación... Ahí ya está, tu ego debe estar... Enhorabuena, es que no me parece que haya inventado periodismo, se lo tengo que recordar, la gente es lista.